Vamos a decirle a nuestra gente que aquí está, el señor Sequiel, y que sabemos también del temano que tiene muchísimos conocidos, ya lo dijo, de la infancia, desde la escuela, desde la primaria y también en grados superiores, así es que, y como tanto, también él quisiera estar con todos ustedes. Pero vamos a dejarlo terminar su espectáculo, terminando, pues, ahora sí, Micharro, ingeniero, el mariachi. Señor, nos dicen la gira, la gira de Sequiel Peña, en la página, donde se está transmitiendo en vivo ahorita acá. Saludos a todos ustedes y gracias de antemano por ese cariño y por ese apoyo. Vamos a continuar más con esta canción que dice más o menos, maestro, échale por favor, y esto que dice, así. A ver, a ver, a ver, espérenme un poquito, póngale el arpa, póngale el sonido al arpa, y ese grito un poquito más fuerte, no le hace que se caiga el lienzo. mañana nos levantamos tenemos tiempo maestro échale por favor y dice ahí te va paisano déjame audio del arma por favor ingeniero me cansé de rocarle me cansé de decirle que nos queda que nos queda fuego ya no quiso escucharme si tus labios te abrieron vuelva a decirme yo creí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido a decirlo a decirlo a decirlo pero aquel mariachi y aquel tequila me deseo llorar me cansé me cansé de rocarle con el llanto con el llanto en los ojos alce mi copa no podía despreciarme no podía despreciarme era el último brindis de un poema dios todos perdurres los mariachis cayro los mariachis de mi mano sin fuerza cayo mi copa sin darme cuenta que ella quiso que ella no se cuenta de la que ella pero ya estaba escrito y aunque ella no se perdiera su amor